Con una espectacular final de poder a poder, la Liga Fidel Velásquez celebró sus 33 aniversarios, en el que se proclamó campeón Los Nejos, derrotando a su similar de los tiesos con marcador de 4 por 3. Al minuto 17, Julio César Ignacio abrió el marcador desde los 11 pasos a favor de Los Nejos. Al minuto 18, Ignacio Ávila amplió el marcador 2 por 0. Corría el minuto 25, Gonzalo Cruz acortó la distancia desde el manchón de Cal y poner el 2 por 1. José Salgado se hizo presente en las redes al minuto 28 y regresar la calma a Los Nejos, marcando el 3 por 1. Finalizaba el primer tiempo. Gonzalo Cruz descontaba nuevamente por la vía del penal, marcaba el segundo en su cuenta particular y regresara la pelea a los tiesos antes de que finalizara la primera parte. Para la parte complementaria, Julio César Lumbraño emparejaba el marcador 3 por 3 tras un grave error del arquero del equipo de Los Nejos. Saúl Pérez, al minuto 62, marcaba el 4 por 3 a favor de Los Nejos, marcador que ya no se movería y de esta forma se proclamó campeón. Pues con el esfuerzo de todo el equipo se logró este triunfo y pues así luchamos hasta el final. Nos estuvo buena, nos conocemos, somos de aquí mismo y es como un clásico pues y sabíamos que iba a haber golpes de todo y gracias a Dios ganamos. Se cumplió lo que habíamos programado, se hubo de miedo, 4 a 3 y por poco meten el 4 a 4 y nos vamos a penales. Hubiera estado más caliente todavía. Se entregaron a los dos equipos. Sí, no, sí, tienen buenos jugadores. Siempre ha sido esta zona de aquí de Cayaco, siempre ha tenido buenos jugadores. Se entregaron botines al campeón goleador del torneo, reconocimientos uniformes a ambos equipos, trofeo para el campeón. Con imágenes y información, para Guagro TV, Daniel Albarrán.